El espejo de la honestidad Continuación de Mentir de Sam Harris Al menos un estudio indica que el 10% de la comunicación mantenida en el seno de un matrimonio es engañosa Otro revela que el 38% de los encuentros entre estudiantes universitarios contienen mentiras Sin embargo, los investigadores han descubierto que hasta los mentirosos consideran que sus interacciones fraudulentas son menos agradables que las veraces No es nada que resulte asombrosamente sorprendente Sabemos que la confianza es profundamente reconfortante y que el engaño y la desconfianza son las dos caras de una misma moneda Las investigaciones indican que todas las modalidades de mentira, incluidas las piadosas, que se cuentan para no hacer sufrir a los demás Están asociadas con relaciones de peor calidad Cuando uno se compromete con la práctica de decir la verdad Empieza a reparar en lo inusual Que resulta encontrar a alguien que comparte ese compromiso Las personas honestas son un refugio Sabemos que quieren decir lo que dicen Sabemos que no van a decir una cosa ante nosotros y otra a nuestras espaldas Sabemos que cuando piensen que hemos fallado, nos lo van a decir Y esa es la razón por la que sus elogios no se pueden confundir con mera adulación La honestidad es un regalo que brindamos a los demás También es una fuente de poder y un generador de simplicidad Saber que haremos el intento de decir la verdad, cualesquiera que sean las circunstancias Nos deja poco espacio para tener que prepararnos para nada Podemos limitarnos a ser nosotros mismos Al comprometernos a ser honestos con todos, nos comprometemos a evitar un amplio abanico de problemas a largo plazo Si bien tiene el coste de cierta incomodidad ocasional a corto plazo Sin embargo, no se debería exagerar esa incomodidad Se puede ser honesto y amable Pues nuestra finalidad al decir la verdad no es ofender a las personas Sencillamente queremos que tengan la información que nosotros tenemos Y que tal vez querríamos tener si estuviéramos en su situación Pero sentirse cómodo con esta forma de estar en el mundo Puede requerir cierta práctica Cancelar planes, declinar invitaciones, criticar la obra de terceros, etc. Siendo honestos siempre con lo que pensamos y sentimos Hacerlo también significa levantar un espejo ante nuestra vida Pues el compromiso con decir la verdad exige que prestemos atención a lo que la verdad es en cada momento ¿Qué tipo de personas somos? ¿Cuánto de sentenciosos, interesados o mezquinos nos hemos vuelto? Quizá descubramos que algunos de nuestros amigos no lo son en realidad Tal vez mintamos de forma habitual para evitar hacer planes con ellos O no logremos expresar opiniones auténticas por miedo al conflicto ¿A quién ayudamos exactamente viviendo de semejante modo? Puede ser que descubramos que determinadas relaciones no se pueden mantener honestamente Y se puede obligar a aflorar a la superficie determinados problemas reales de nuestra vida Mantenemos una relación personal violenta Negarse a mentir a los demás ¿Cómo te hiciste ese cardenal? Puede obligarnos a aceptar la situación con mucha rapidez Tenemos un problema con las drogas o con el alcohol Mentir es el hilo que da vida a la adicción Sin recurrir a las mentiras Nuestra vida solo se puede desemarañar en la medida en que los demás no se enteren Decir la verdad también puede revelar facetas en las que queremos crecer Pero aún no lo hemos hecho Recuerdo cuando me enteré de que iba a ser el encargado de pronunciar el discurso de despedida En la ceremonia de graduación de mi promoción en el instituto Decliné el honor diciendo que me parecía que debía pronunciarlo alguien Que hubiera pasado más tiempo en el centro Pero era una mentira Lo cierto era que me aterrorizaba hablar en público Y era capaz de hacer casi cualquier cosa para evitarlo Al parecer no estaba preparado para afrontar este aspecto de mí mismo Y mi disposición para mentir en aquel momento Me permitió evitar los discursos muchos años Si me hubiera visto obligado a decir la verdad al director del instituto Seguramente habría entablado conmigo una conversación Que habría merecido mucho la pena mantener Dos tipos de mentiras Las transgresiones éticas se suelen dividir en dos categorías Las cosas malas que hacemos Entre paréntesis Actos de comisión Y las cosas buenas que no hacemos Entre paréntesis Actos de omisión Tenemos tendencia a juzgar las primeras con mucha más dureza que las segundas El origen de este desequilibrio sigue siendo un misterio Pero guarda relación sin duda con el valor que depositamos en la energía y la intención de las personas Hacer algo requiere de energía y las acciones más sobresalientes desde el punto de vista moral requieren una intención deliberada La incapacidad para hacer algo puede presentarse por pura casualidad pero corregirla requiere de energía La diferencia es importante Una cosa es meter la mano en la caja y robar 100 dólares Y otra muy distinta es negarse a devolver 100 dólares que hemos recibido por error Podríamos pensar que ambas conductas son reprobables desde el punto de vista ético Pero solo la primera representa un esfuerzo deliberado por robar No hace falta decir que si a alguien le costara más de 100 dólares devolver los 100 que ha recibido por error Pocos le juzgaríamos por haberse limitado a quedarse el dinero Y lo mismo sucede con mentir Una cosa es mentir sobre nuestra edad, estado civil, profesión, etc. Y otra muy distinta es no corregir impresiones falsas cuando se producen De vez en cuando, por ejemplo, me califican de neurólogo, cosa que no soy En lugar de como neurocientífico, que es lo que soy Los neurólogos son médicos especializados en el tratamiento de trastornos del cerebro y el sistema nervioso Los neurocientíficos podemos ser doctores pero nos dedicamos a la investigación No soy doctor en medicina, no tengo la menor experiencia clínica y jamás se me ocurriría afirmar que soy neurólogo Pero tampoco considero que sea mi responsabilidad ética corregir cada caso de confusión que se pueda producir en este aspecto Sencillamente me costaría mucha energía En estos momentos realizar una búsqueda en Google de Sam Harris y neurólogo arroja decenas de miles de resultados Sin embargo, si en algún instante pareciera que la opinión de alguien que creyera que soy neurólogo Fuera a causar algún daño o a redundar en mi beneficio Sería culpable de una mentira por omisión Y para mí sería importante esclarecer el asunto desde el punto de vista ético Y aún así, pocas personas considerarían que mi inacción es equivalente a afirmar en falso y de antemano que soy neurólogo Al analizar el fenómeno de la mentira, me centraré en las mentiras por comisión Mentir de la forma más clara y con las máximas consecuencias No obstante, la mayoría de lo que expongo es relevante para las mentiras por omisión y para el engaño en general También me ocuparé de las mentiras piadosas Las que contamos con el fin de no hacer daño a los demás Pues estas son las que con mayor frecuencia nos plantean sucumbir a la tentación Y suelen ser las únicas mentiras que las buenas personas cuentan Imaginándose que, contándolas, están siendo buenas Las mentiras piadosas ¿Ha recibido alguna vez un regalo auténticamente odioso? El tiempo necesario para rasgar el papel de regalo debería haberle permitido armarse de valor Pero, de repente, allí estaba ¡Guau! ¿Te gusta? Es asombroso ¿Dónde lo encontraste? En Bangkok ¿Te gusta? ¿Cuándo estuviste en Bangkok? ¿En Navidad? ¿Te gusta? Sí, mucho ¿En qué más sitios de Tailandia estuviste? Un observador atento apreciará que estoy bañado en sudor frío No estoy hecho para esto En términos muy generales, he aprendido a ser honesto aún en las emboscadas e imprevistos No siempre comunico la verdad de la forma que quiero Pero una de las ventajas sólidas de decir la verdad Es que sigue quedando abierta a la posibilidad de desarrollarla Si lo que se dice en el fragor del instante no es del todo correcto Se puede enmendar He aprendido que prefiero ser torpe o incluso rudo antes que deshonesto ¿Qué se podría haber dicho en la situación anterior? ¡Guau! ¿Esto se lleva puesto o se cuelga en la pared? Se lleva puesto Es muy calientito ¿Te gusta? Bueno, me conmueve de verdad que te acordaras de mí Pero no creo que pueda ponérmelo Mi estilo oscila entre lo soso y lo muy soso Esto se acerca mucho más al tipo de respuesta con la que yo me sentiría cómodo Tal vez se haya deslizado algún eufemismo Pero la comunicación esencial es veraz He advertido honradamente a mi amiga que es muy poco probable que me vea llevando su regalo la próxima vez que nos reunamos También le he dado la oportunidad de que se lo quede ella O tal vez de que se lo obsequie a otro amigo a quien sí le guste Ahora habrá lectores preocupados por el hecho de que recomiende una especie de regresión a la falta de competencias sociales de la primera infancia Al fin y al cabo, los niños no aprenden a contar mentiras piadosas hasta la edad aproximada de 4 años Cuando han adquirido una conciencia ganada a pulso de los estados mentales que atraviesan los demás Pero no hay motivo alguno para creer que las convenciones sociales que en primates como nosotros resultan consolidándose en torno a los 11 años Van a conducir a unas relaciones humanas óptimas De hecho, hay muchas razones para creer que mentir es precisamente el tipo de conducta que tenemos que superar y dejar atrás para construir un mundo mejor ¿Pero qué pueden tener de malo las mentiras auténticamente piadosas? En primer lugar, siguen siendo mentiras Y al decirlas, incurrimos en todos los problemas de ser bastante menos que francos en nuestro trato con los demás La sinceridad, la autenticidad, la integridad, la comprensión mutua Estas y otras fuentes de virtud moral Quedan aniquiladas en el momento en que tergiversamos deliberadamente nuestras creencias Tanto si nuestra mentira se descubre o no en algún momento Y aunque imaginemos que contamos determinadas mentiras por compasión hacia los demás Raras veces resulta difícil divisar el perjuicio que causamos Al mentir, negamos a nuestros amigos el acceso a la realidad Y la consiguiente ignorancia por su parte, suele hacerles daño de formas que no habíamos imaginado Nuestros amigos pueden actuar basándose en nuestras falsedades O no lograr resolver problemas que se podrían haber resuelto contando con la información correcta Con bastante frecuencia, mentir supone quebrantar la libertad de quienes nos importa Un ejemplo elemental ¿Me hace gorda este vestido? La mayoría de las personas insiste en que la respuesta correcta a esta pregunta es siempre No De hecho, muchos creen que no es siquiera una pregunta Y que la mujer simplemente está pidiendo Dime que estoy bien Si es nuestra esposa o nuestra novia Podría estar transmitiéndolo Incluso Dime que me quieres Si creemos sinceramente que es esa la situación en la que nos encontramos Que el texto es una maniobra de distracción Y que el subtexto transmite el mensaje completo Entonces que así sea Responder honestamente al subtexto no sería mentir Pero este es un caso fronterizo por una razón En él se cristaliza lo que tiene de tentador las mentiras piadosas ¿Por qué no reforzar sin más a alguien con una mentira diminuta Y enviarle al mundo exterior Con un sentimiento de seguridad en sí misma más firme? Sin embargo, a menos de que nos hayamos comprometido con decir la verdad en este tipo de situaciones Descubriremos que los casos fronterizos van aumentando en nuestro interior Y que las excepciones al principio de honestidad empiezan a multiplicarse Muy pronto nos descubriremos comportándonos como la mayoría de las personas hacen casi sin esfuerzo Ocultando la verdad O incluso mintiendo abiertamente sin pensarlo dos veces El precio es demasiado elevado Un amigo me preguntó hace poco si me parecía que él tenía sobrepeso En realidad seguramente solo me preguntaba para confirmarlo Empezaba el verano y estábamos sentados con nuestras esposas junto a la piscina de su casa En todo caso, cuando se trata de averiguar qué me están preguntando Me siento más cómodo recurriendo a las palabras que salen realmente de la boca de una persona Que a mis dotes para la telepatía Así que respondí muy directamente la pregunta a mi amigo Nadie te llamaría gordo, jamás Pero creo que si quieres, podrías perder 10 o 12 kilos Sucedió hace un par de meses Y ahora pesa 8 kilos menos Ninguno de los dos sabíamos que estaba dispuesto a hacer dieta Hasta que rechacé la oportunidad de mentir sobre su aspecto con bañador Volvamos sobre el caso de nuestra amiga del vestido ¿Cuál es la verdad? Quizás sí parezca gorda con ese vestido ¿Pero es culpa del vestido? En ese caso, decirle la verdad le permitirá encontrar un atuendo más favorecedor Pero imaginemos que decirle la verdad presentará mayores dificultades Nuestra amiga parece gorda con ese vestido O con cualquier vestido ¿Por qué está gorda? Supongamos, además que tiene 35 años Que es soltera y que sabemos que en este momento Su mayor deseo en la vida es casarse y formar una familia Creemos que a muchos hombres No les agradaría salir con ella con el peso que actualmente tiene Y dejando al margen el asunto del matrimonio Estamos seguros de que estaría más feliz y más sana Y se sentiría mejor consigo misma si estilizara su línea Una mentira piadosa, dicha con claridad Es una negación de todos estos hechos Una mentira es la denegación de ofrecer orientación honesta bajo una tormenta Tratándose incluso de un tema tan delicado Mentir parece un fracaso evidente de la amistad Si damos seguridad a nuestra amiga sobre su aspecto físico No la estamos ayudando a hacer lo que creemos que debería hacer Para conseguir aquello que busca en la vida Hay muchas circunstancias de la vida en las que el falso apoyo Puede costar muy caro a los demás Imaginemos que tenemos un amigo que ha pasado años esforzando sin éxito Por forjarse una carrera como actor He sabido que hay muchos actores excelentes que se desviven en ese aspecto Pero en el caso de nuestro amigo La razón parece evidente Es un actor pésimo De hecho sabemos por casualidad que otros amigos suyos E incluso sus padres Comparten la misma opinión Pero que no son capaces de expresarla ¿Qué hacemos la próxima vez que se queje del estancamiento de su carrera? ¿Le animamos a seguir intentándolo? El falso apoyo es una especie de hurto Roba tiempo, energía y motivación a una persona Que podría dedicarlos a algún otro fin Esto no quiere decir que nuestras valoraciones de los demás sean siempre correctas Y la honestidad exige que comuniquemos cualquier incertidumbre que sintamos acerca de la relevancia de nuestra propia opinión Pero si estamos convencidos de que un amigo ha dado un giro erróneo a su vida Limitarse a sonreír y animarlo a seguir adelante no es un signo de amistad Si decir la verdad descarnada resulta doloroso Suele haber otras verdades complementarias que no es tan doloroso decir Y esas también se pueden comunicar Lo que profundiza la amistad En los dos ejemplos anteriores La verdad más esencial es que amamos a nuestros amigos y queremos que sean felices Y que los dos podrían imprimir cambios en su vida que tal vez les reportarían mayor satisfacción personal Al mentirles no solo les estamos negando la ayuda Les estamos negando información valiosa Y los estamos encaminando hacia futuras decepciones Pero la tentación de mentir en semejantes circunstancias puede resultar invencible Cuando nos atrevemos a mentir en beneficio de los demás Hemos decidido que nosotros somos los mejores jueces para valorar Cuanto deben comprender ellos sobre su propia vida Sobre su aspecto físico, su prestigio o sus expectativas en el mundo Adoptar hacia los demás seres humanos una actitud de esta naturaleza Requiere de una justificación A menos de que alguien sea un suicida en ciernes o algo parecido Decidir cuánto puede saber sobre sí mismo parece el culmen de la arrogancia ¿Qué actitud podría ser más irrespetuosa hacia quienes nos importan? Mientras preparaba la redacción de este libro Pedí a amigos lectores de ejemplos de mentiras que les hubieran afectado Algunas de sus historias aparecen más abajo He alterado los nombres para preservar por igual a culpables e inocentes Muchas personas compartieron historias de parientes que se engañaron sobre diagnósticos médicos Esta es una de ellas Cuando mi madre iba a cumplir 40 años Le diagnosticaron esclerosis múltiple Su médico pensó que era mejor mentir y decirle que no tenía esclerosis múltiple Le dijo la verdad a mi padre Mi padre decidió ocultar la verdad porque no quería disgustar a mi madre ni a ninguno de sus tres hijos Mientras mi madre acudió a la biblioteca Buscó los síntomas que tenía y se diagnosticó esclerosis múltiple Decidió no decírselo a mi padre ni a sus hijos porque no quería disgustar a nadie Un año después cuando acudió al médico para la revisión anual Este le dijo que tenía esclerosis múltiple Ella confesó que ya lo sabía pero que no se lo había dicho a nadie Mi padre confesó que lo sabía pero no se lo había dicho a nadie Así que los dos pasaron un año guardando un secreto y sin el apoyo del otro Mi hermano lo averiguó por casualidad casi un año después Cuando mi madre se sometió a una operación de cáncer de mama El cirujano entró en la sala y dijo sin complicarse Esto no va a afectar a la esclerosis múltiple Mi hermano preguntó ¿Qué esclerosis múltiple? Creo que pasaron un par de años más Antes de que alguien nos hablara a mí o a mi hermana De la esclerosis múltiple de mama En lugar de sentirme agradecida y protegida Sentí tristeza porque no habíamos sido capaces de cuajar como familia Para plantar cara a su enfermedad y apoyarnos mutuamente Mi madre jamás le habló a su madre de la esclerosis múltiple Lo que quiere decir que ninguno de nosotros podíamos decírselo a los amigos Y la familia por miedo a que su madre se enterara No quería hacerle daño a su madre Creo que se privó de la oportunidad de mantener una relación más estrecha con ella Este tipo de relatos de engaños médicos eran antes extraordinariamente habituales De hecho conozco al menos un caso en mi propia familia Mi abuela materna murió de cáncer cuando mi madre tenía 16 años Llevaba padeciendo un melanoma con metástasis desde hace casi un año Pero su médico le había dicho que tenía artritis Su esposo, mi abuelo, conocía el diagnóstico Pero también decidió mantener el engaño Cuando el estado de salud de mi abuela se deterioró y fue finalmente hospitalizada Le confesó a una enfermera que sabía que se estaba muriendo Sin embargo, ella imaginaba que había estado guardando el secreto ante el resto de la familia Incluido su marido No es preciso decir que mi madre y su hermano menor Vivieron en la ignorancia más absoluta Según su experiencia Su madre ingresó en el hospital para tratarse una artritis Y jamás regresó Pensemos en todas las oportunidades para ahondar en el amor La compasión, el perdón y el entendimiento a las que se renuncia mediante este tipo de mentiras piadosas Cuando fingimos no conocer la verdad También debemos fingir no actuar motivados por ella Esto puede obligarnos a tomar decisiones que no adoptaríamos en nuestras circunstancias ¿Realmente no tenía mi abuelo nada que decir a su esposa? Cuando se enteró de que fallecería pronto ¿De verdad no tenía ella nada que decir a sus dos hijos para ayudarlos a prepararse para vivir sin ella? Estos silencios son lacerantes El conocimiento y la sabiduría quedan sin compartir Las promesas sin hacer y las disculpas sin ofrecerse La oportunidad de decir algo útil a las personas que amamos Desaparece enseguida Y no regresa nunca ¿Quién escogería abandonar este mundo en semejantes condiciones de aislamiento? Quizás haya quien lo prefiera Pero ¿Por qué tiene alguien que tomar esa decisión por otra persona? Obo 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 Gracias.